Los implicados en el escándalo del cementazo en Costa Rica fueron detenidos el pasado 3 de noviembre. En la última audiencia de apelación de medidas cautelares, la defensa solicitaba su libertad mientras se adelantan las pesquisas del caso, diligencia que fue anulada por el juez de Hacienda. Por el caso del cementazo están siendo investigados cinco funcionarios del banco, además del exgerente del Banco de Costa Rica, Mario Barrenechea, y el importador del cemento chino, Juan Carlos Bolaños. Todos seguirán ahora detenidos. En Costa Rica estos son los primeros resultados de meses de investigación por el otorgamiento de 30 millones de dólares en un crédito para la importación de cemento chino, en el cual se modificaron hasta procedimientos internos de la entidad bancaria para favorecer la importación. Los detalles de la resolución del juez no se han hecho públicos porque el expediente está en fase de investigación.